En el sur, en Cousillas, ya que seguramente Chilaber va a ser convocado por el seleccionado paraguayo y en la liguilla va a tener que actuar Cousillas como el arquero titular de San Lorenzo. Eso es noble, va a llegar al fondo y se va a convertir aquí el primer tanto de San Lorenzo de Almagro. Noble, atrás Ortega Sánchez, llega el remate del número 10, jugador de Tigre a préstamo en San Lorenzo. También San Lorenzo ha dicho que va a contratar a este jugador que cuesta 75 mil dólares. Karasovsky, aquí comienza su carrera noble, lleva la pelota a la izquierda, se interna hasta el fondo. El arquero Álvarez en el camino, el centro atrás, la llegada de Ortega Sánchez y San Lorenzo que pasaba a ganar 1 a 0. Jugaba mejor el equipo de Anito Beaiga. Pero con el correr de ese primer tiempo fue equilibrando el trabajo el conjunto cordobés. Buena la actuación de Patricio Hernández. Eficaz Márquez por la derecha, importante Gabrits por el medio. Y de a poco fue arrimando peligro el equipo cordobés. El San Lorenzo Alul actuó como volante sobre la derecha y Krasovsky fue el volante central. Muchos dicen que Krasovsky va a volver a Boca Juniors. Observen, dos veces tiene Instituto la posibilidad, una tapa Cousillas y ante el cabezazo otra vez el jugador de San Lorenzo de Almagro tapa el remate del hombre de Instituto de Córdoba. Aquí perazo que no llega. Y será Márquez el que ha de igualar de esta manera el partido momentáneamente. La pelota que cruza a la derecha por debajo del cuerpo de Tonsillas y allí el partido está 1 a 1. En el segundo tiempo mejoró la tarea de Instituto, lo acorraló San Lorenzo de Almagro y ese cabezazo de Gabrits pone el partido 2 a 1. Y San Lorenzo, tras la lesión de Jorge García, había entrado Fabián García y Alul pasó a marcar punta. El centro llega de la derecha, el cabezazo de Gabrits e Instituto estaba allí 2 a 1. De Vicente, de Vicente, ingresaba por Derticia. Cousillas salvaba a San Lorenzo. Y aquí el remate de Noble. Se desvía en el cuerpo de un jugador de Instituto, tras el envío de Fabián García. Y San Lorenzo iguala, 2 a 2. Y en el final del partido, ustedes observarán como de Vicente, así, aprovechando un quedo de la defensa de San Lorenzo de Almagro, sorprendiendo a la Cousillas, que no nota que detrás hay un compañero. Reclamaba posición adelantada de Vicente. Este, jugador de River, le da cifras definitivas al partido. Ganó Instituto en Villacrespo el viernes.